Lanzo en capa, Superman Este tiene la O.S. y la skin esta La O.S. y la skin esta tiene, boludo Está re gorila Y aparte que el no juega casi nunca Forne La O.S. y la skin esta Dale, man Casi la cago ahí Quise poner trampa, boludo Y me recolgué A la mierda ¿Para qué me puso este COVID, boludo? ¡Para qué me puso este COVID, boludo! ¿Para qué me puso este COVID, boludo? ¿Para qué me puso este COVID, boludo? Si están acá arriba Y yo disparando como un pelotudo ¡Suscríbete! 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 no man no man estos parecen ser buenos no, disparé sin querer amigo encima ni se mutaron no man ay, que bronca esta partida era de récord seguro mirá este, 4 de vida, boludo, acá dios, esta partida era de récord, boludo no puedo creerlo ay, esa partida era de récord, man que pena, boludo me sacaron mucha vida ahí, boludo el escopetazo ese me cagó toda la jugada, man llora Tony, llora Fórmula estoy loco y está loca pero no le importa me dice que me adora tu amor me sana el corazón estoy loco y está loca yeah, yeah, yeah estoy loco y está loca pero no le importa me dice que me adora tu amor me sana el corazón estoy loco y está loca